Chas, chas, chas Justicia, justicia, maldita justicia Aquí en mi tierra ya no hay justicia Aquí en mi tierra ya no hay justicia Si tú tienes plata, justicia te libra Si tú tienes plata, justicia te libra Si no tienes plata, justicia te apresa Si no tienes plata, justicia te apresa Este policía no hay nada pedido Este policía no hay nada pedido E inspectoría se lo ha detenido E inspectoría se lo ha detenido Pero el policía bien rata de asito Pero el policía bien rata de asito Las doscientas lucas se lo había comido Las doscientas lucas se lo había comido ¡Suscríbete! Ese fue corrupto, plata me ha sacado Ese fue corrupto, plata me ha sacado Pero él no sabía, él lo había grabado Pero él no sabía, él lo había grabado Con el videíto, yo lo he denunciado Con el videíto, yo lo he denunciado Él muy sinvergüenza, todo lo ha negado Él muy sinvergüenza, todo lo ha negado Con tanta injusticia, no sé qué voy a hacer Con tanta corrupción, todo se va a joder Mejor voy cantando, estos carnavales Mejor voy gozando, hasta el amanecer Con tanta injusticia, no sé qué voy a hacer Con tanta corrupción, todo se va a joder Mejor voy cantando, estos carnavales Mejor voy gozando, hasta el amanecer Con tanta injusticia, no sé qué voy a hacer